Realmente con el Intendente Baeza venimos trabajando muy bien. Habíamos planificado este año la posibilidad de traer una ambulancia para el hospital y hoy el Gobernador la ha enviado. Habíamos comprometido porque el Intendente lo había reclamado para la seguridad de su pueblo un nuevo móvil policial y hace pocos días le entregamos en Corral de Busto una camioneta Nissan 0 km para la policía de Camilo Aldao. Estaba la intención del Intendente de hacer una buena inversión en el hogar de ancianos que requiere mucha infraestructura nueva y hemos firmado un convenio por 120.000 pesos más 80.000 pesos que va a mandar el Gobernador. Así que creo que en ese marco fue muy buena la llegada de este cumpleaños con todos estos anuncios. ¿Mostró satisfacción el Intendente? Sí, venimos trabajando muy bien en el marco de la comunidad regional con todos los intendentes que tienen voluntad de gestión, que tienen capacidad de trabajo como en este caso Carlitos Baeza. Hemos podido cumplir todos los objetivos. Yo soy un hombre de este departamento, obviamente además de ser ministro siempre trato de estar al lado de quienes hasta hace poco tiempo fueron mis colegas y que desde siempre son mis amigos y mis compañeros, así que trabajamos juntos. ¿Qué pasó que no pudo estar José Manuel de la Sota? Bueno, todos saben que Córdoba está en una semana muy intensa, dentro de 48 horas. La selección argentina y todo el país va a poner sus ojos en Córdoba porque juega la eliminatoria en Argentina por primera vez en la historia en la provincia de Córdoba. El gobernador obviamente está supervisando personalmente todos los detalles y el lunes 10 tenemos la presentación en la Corte Suprema de Justicia por el reclamo de todos los cordobeses, especialmente los jubilados de Córdoba por la deuda que la nación tiene ante Córdoba y que lamentablemente por la falta de respuestas en los lugares habituales hemos debido recurrir a la Corte Suprema con la esperanza de que el lunes el gobierno nacional se sienta a dialogar y podamos llegar a un acuerdo. En relación a ese tema hubo reuniones importantes dentro del mismo partido en el gobierno de la provincia, digo, para llevar una propuesta concreta a la nación. Bueno, ¿cómo está ese tema también puntualmente? Muy bien, el gobernador ha logrado el respaldo no solo de los intendentes de su partido, prácticamente la totalidad de los intendentes están respaldando el reclamo, además de los legisladores, además de las fuerzas políticas, pero ha habido algo muy importante. Todos los gremios estatales han coincidido en hacer un atrevo con las medidas de fuerza, entendiendo y atendiendo que el origen del problema no está en Córdoba y van a acompañar al gobernador en el reclamo que va a ser la próxima semana. También los partidos de oposición a través de los diputados y senadores nacionales que hoy los representan van a estar acompañando el reclamo de la provincia, por lo tanto creo que desde ese punto de vista vamos a las mejores condiciones a reclamar lo que nos corresponde. La última, y lo libero, ¿son optimistas de que pueden llegar a un arreglo? Somos optimistas de que la razón nos asiste y entendemos que la Corte Suprema va a hacer lo que corresponde, que es justicia. Si eso pasa, Córdoba va a cobrar lo que corresponde y vamos a normalizar, como siempre lo quisimos, una relación con el gobierno nacional que no sabemos por qué hace ocho meses que al gobernador de la Sota no lo atienden y que además, con algunas declaraciones desafortunadas, algunos funcionarios solo llevaron más confusión. ¡Gracias!